hola hola amigos les habla Jose de Hidrofaz Importaciones y hoy vamos a estar hablando del HFR2388 de nuestra marca Hidrofaz un controlador inteligente que me permite varias tareas importantes a la hora del manejo de la luz como ustedes saben pues que tengo mi proyecto de acuarios de PC Disco y pues algo bien importante es el manejo de la luz con este equipo el HFR2388 de nuestra marca Hidrofaz desde aquí puedo manejar el apagado y el encendido de la luz algo bien bien interesante pues ahí lo tienen ustedes para que lo miren lo que es el tema entonces para apagar o encender la luz y adicional a eso pues me permite varias opciones ya que digamos desde este controlador puedo manejar el tema de la temperatura del agua tengo acceso al reloj donde puedo estar observando la hora y también trae el timer con él pues programo digamos el horario encendido del horario de apagado de la luz adicional a eso pues también trae la regleta pues donde tengo conectada la lámpara y desde allí entonces puedo controlar como se lo mostraba anteriormente el tema de la luz un controlador muy interesante este HFR2388 de nuestra marca Hidrofaz entonces ahí tienen ya saben el HFR2388 para los que tengan este proyecto obtengan su proyecto acuario